Las tinieblas van creciendo ya Son dolor, son agobio, nada son En el final te atrapa la oscuridad La saludo, me entrego a su opresión Yo siempre te seguí, fui tras de ti Pero ya no te puedo hallar más Es grave este gran pesar, sin fuerza estoy Pero hay una voz que me habla a mí Nada hay que esperar Más confiar y andar Y hacer lo que hay que hacer Otra vez el sol podrá salir Ya no sé, hay temor e inquietud Y cómo me oriento sin verte a ti Si la estrella guía fuiste tú Cómo alzarme y confiar Si no eres tú a quien salvar Haz hoy lo que hay que hacer Todo es empezar Esto es lo correcto Lo que hay que hacer No veré que hay más allá Mucho hay que soportar Avanzo un paso a la vez Una acción Una acción Una opción Y llegaré al final Noche gris Noche gris Noche gris cruzaré Buscaré el amanecer Haré lo que hay que hacer Haré lo que hay que hacer Y con el sol ¿Dónde vas? Si no es posible nunca Yo vivir de nuevo igual Será mi elección Seguir la voz Y hacer Lo que hay que hacer Comたřícamos Vamos a caminar Todos para peor Lo que hay que hacer ¿Vas? Que se me quedara